Yo puse en ti mi mirada Entre mil cosas te observé Te preparé un mejor futuro Mucho mejor del que pedí Y había soñado contigo Amándonos sin final Dime por qué se ha apagado El fuego de nuestro amor Dime qué más puedo hacer por ti Si hasta mi vida hay por ti Dime si el mundo te hace feliz Porque es que te veo llorar ¿Quién te ha robado el primer amor? ¿Quién te ha tratado sin compasión? Busca mi mano que ahora estoy aquí Ya me puedes encontrar Ya tengo yo preparado Una mansión donde vivirás Nuestra boda ya lo he planeado Miles de ángeles alumbra Si tú pudieras amarme Por siempre te haré feliz Iglesia amada despierta Que pronto vengo por ti Dime qué más puedo hacer por ti Si hasta mi vida hay por ti Si hasta mi vida hay por ti Dime si el mundo te hace feliz Dime qué más puedo hacer por ti Si hasta mi vida hay por ti Si hasta mi vida hay por ti Dime si el mundo te hace feliz Porque es que te veo llorar ¿Quién te ha robado el primer amor? ¿Quién te ha tratado sin compasión? Busca mi mano que ahora estoy aquí Si hasta mi vida hay por ti Si hasta mi vida hay por ti Si hasta mi vida hay por ti Dime si el mundo te hace feliz Porque es que te veo llorar ¿Quién te ha robado el primer amor? ¿Quién te ha tratado sin compasión? Busca mi mano que ahora estoy aquí Ya me puedes encontrar Ya me puedes encontrar ¿Encontrar? Mi verdad no sé Ya me puedes encontrar Me encontraras Ya me puedes encontrar Gracias por ver el video